Andes El ciudadano Luis Corral, identificado como activista de la organización Acción Ecológica, vinculada al partido de extrema izquierda Pachacuti, intentó interrumpir a gritos el discurso del presidente Rafael Correa en Zamora el martes pasado. La acción aislada generó el repudio de los simpatizantes de Correa que copaban el coliseo de la ciudad, quienes invitaron al revoltoso a abandonar el sitio, pero Corral, quien vestía una camiseta con una leyenda claramente provocadora, se resistió. Correa pidió ignorar la provocación. Pero finalmente Corral fue obligado a abandonar el escenario. El secretario del movimiento oficialista Alianza País, Galo Mora, dijo que el hecho no es aislado. No es un hecho aislado. Se están encadenando, incluso hay llamados en internet a provocar al compañero presidente. Y en esto la ciudadanía, los compatriotas tienen que estar muy claros. Se trata de provocar al compañero presidente Rafael Correa de buscar que se dañen los eventos masivos, los eventos populares. El punto fundamental es que aquí se quiere dar la impresión de que la guardia presidencial rodeaba a este individuo. Eso no es cierto. Los compañeros de Alianza País, al intentar agredirme, lo redujeron. Camisetas similares a las que vestía el activista fueron entregadas durante un acto en contra de la consulta organizado por Pachacútic, el MPD y la Conaye en la localidad de Zumbagua, Cotopaxi, el sábado pasado. Corral es trabajador del Consejo Provincial de Zamora, Chinchipe, cuyo titular, Salvador Quispe, es militante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador Conaye, organización que ha declarado su abierta oposición al gobierno. En enero del 2009, ya protagonizó un incidente similar en los exteriores de la Asamblea Nacional durante una protesta contra la ley minera. Andrés Reliche, Agencia Pública de Noticias, Andes.